Nos vamos porque hay información importante con el Ministro de la Defensa General F. Vladimir Padrino López. Adelante, Ministro. Muy buenos días. Le escuchamos. Bueno, damos los buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa en Fuerte Tiuna. Ahora, reunido con mis hermanos, mis hermanas de armas del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, permítame, por favor, retirarme la mascarilla para hablar con el pueblo de Venezuela. Hemos estado evaluando siempre las amenazas que se ciernen sobre nuestra patria, sobre nuestra estabilidad, la amenaza que se hace constantemente sobre nuestro sistema democrático, la amenaza que siempre persiste en esa doctrina perversa, ya anacrónica, de cambio de régimen, de golpes de Estados, de desestabilización política, económica, de guerras en el mundo militar, de guerras económicas. En el caso de Venezuela, todos lo sabemos, ha sido objeto de una sistemática agresión por parte del imperialismo, sistemática violación a los derechos humanos, provocada por estas sanciones criminales, criminales, que han hecho sufrir a nuestro pueblo y que han perturbado nuestro bienestar, nuestro estado de bienestar construido en revolución, al cual tantas veces se ha referido nuestro presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, estamos de pie. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre con su mirada en el horizonte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como institución, garante de la estabilidad, de la independencia, de la integridad territorial de Venezuela, constantemente, permanentemente en el territorio nacional, desplegados en todos los espacios geográficos de Venezuela, para precisamente preservarla de las agresiones, para cuidar de nuestro pueblo, para cuidar de nuestra democracia, para cuidar nuestra constitución. Ayer estuvimos recordando los 55 años del Acuerdo de Ginebra. Estábamos hablando, conversando aquí todos los compañeros de armas. Estado Mayor Superior, aquí está el Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, Comandante Estratégico Operacional. Señor General en Jefe, Pedro Yuliat, Jefe de Estado Mayor, Segundo Comandante Estratégico Operacional, Comandantes de Componente, del Ejército, de la Armada, de la Aviación Militar, de la Guardia Nacional Bolivariana, todo el equipo del sector defensa que me acompaña en esta lucha diaria. Decía, pues, que estábamos conversando sobre el Acuerdo de Ginebra, 55 años, lo tuvimos recordando el día de ayer. El único instrumento capaz, válido, pertinente, de buscarle una solución práctica, pacífica y satisfactoria para las partes en este contencioso, es el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra, de 1966, que nació precisamente como producto de aquel nefando laudo arbitral de París, fraudulento, írrito, perverso, donde se dejaron ver todas las intenciones imperialistas para, en situación de desventaja y prevalidos ellos de su prepotencia y arrogancia imperial, bueno, perpetrar un despojo contra nuestro territorio nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está trabajando en el decreto que emitiera el señor presidente, jefe de Estado, comandante en jefe de la Fuerza Armada sobre el territorio para el desarrollo de la zona atlántica. Estamos trabajando cada quien, el Comando Estratégico Operacional, visibilizando para fortalecer todas nuestras potencialidades de infraestructura logística para el sostenimiento de operaciones que nos permitan a nosotros, los venezolanos, las venezolanas y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, defender lo que nos corresponde históricamente. Allí estamos trabajando en base a ese decreto y no vamos a dejar de hacerlo porque el sol de Venezuela nace en el Esequibio y así palpita en nuestros corazones ese sentimiento. Pero eso es viendo hacia el oriente. Pero cuando volcamos la mirada hacia el occidente también conseguimos, pues, como hemos venido consiguiendo todas estas atrocidades planificadas desde el territorio colombiano. La última, esta denuncia que hemos hecho internacionalmente de un atentado terrorista contra el Parlamento venezolano. A pocos días de haberse expresado el pueblo de Venezuela para tener nuevos legisladores, nuevos diputados, un nuevo Parlamento que le sirva al país, un nuevo Parlamento que propicie la reinstitucionalización del Estado después de la guerra. A pocos días ya estábamos enterando por nuestros órganos de seguridad y por nuestros organismos de inteligencia del Estado de un nuevo atentado terrorista contra el Parlamento venezolano. Colombia, que se ha convertido en un gran campamento militar, actúa como un campamento militar, dirigido por un pseudo presidente que le queda muy grande su traje de presidente, que le queda muy grande su banda tricolor, la mirandina, en su pecho. Le queda muy grande a ese presidente, a ese pseudo presidente, Iván Duque, quien bajo su auspicio, su protección, su organización, su financiamiento ha perpetrado pues crímenes contra nuestra patria que hemos podido considerar como actos de guerra. Actos de guerra. Se han planificado en territorio colombiano con la adquiescencia del gobierno de Iván Duque magnicidios, intentos para asesinar al presidente Nicolás Maduro Moros. Se han planificado desde allá intentos de incursiones armadas bajo contratos mercenarios contra la patria, allá protegidos por los organismos de inteligencia y por el gobierno colombiano dirigido por Iván Duque. Desde allá, desde territorio colombiano, y eso no se nos olvida, Iván Duque, no se nos olvida, aquel 23 de febrero de 2019 cuando, siendo tú el paladín de la ayuda humanitaria para Venezuela en esa obsesión por derrocar la revolución bolivariana al presidente Nicolás Maduro, agredir a Venezuela, no se nos olvida que intentaste violar nuestra soberanía. Y eso está aquí. Es una herida abierta, Iván Duque, que has dejado en el pueblo de Venezuela. Es una herida abierta que has dejado, Iván Duque, en estos soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque si algo es sagrado para nosotros, los venezolanos y las venezolanas, es nuestra integridad territorial, nuestra soberanía territorial, es nuestra independencia, es nuestro suelo sagrado, desde donde partieron nuestros libertadores a darle libertad a los pueblos de América. Eso nos duele, Iván Duque, y no se olvida tan fácilmente. Te hablo como soldado, Iván Duque, a ti. Y conmigo recojo las voces de todos quienes me acompañan, de todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada en todos sus grados, jerarquías, empleo. Te hablo como soldado que vive en este vivac que se llama Venezuela. Sí, Iván Duque, un vivac, tal como lo escuchas, un vivac, conformado hace 200 años, pero antes de ello, ya habíamos dado demostraciones, nuestros pueblos indígenas, de la fiereza, y de que aquí, en Venezuela, amantes de la paz como somos, también somos guerreros y guerreras, y vamos a defender nuestro territorio y nuestra soberanía con las armas y todos los medios que tengamos a la mano para hacerla valer. Entonces, Iván Duque, compórtate como un presidente. La idiotez política te caracteriza. Te has convertido en un megalómano, en un sirviente, esclavo del imperialismo. Colombia, el territorio colombiano, no has permitido tú que se haya convertido en una cabeza de playa, en un gran campamento militar donde te disputas con todos tus grupos de paramilitares, el narcotráfico, el negocio del narcotráfico, que no has podido con él, no has podido, no has podido. pretendes ahora, pareciera ya que estás en campaña electoral, Iván Duque, pretendes ahora lavarte la cara y bueno, recibir a los venezolanos bajo un estatuto estrafalario de darle asistencia humanitaria cuando ni siquiera puedes darle la asistencia humanitaria al pueblo de Colombia. Más de 58 mil fallecidos por la COVID-19 tienes en tu propio territorio por tu negligencia, por tu falsedad, por tu hipocresía, por tu idiotez política, Iván Duque. Entonces, Iván Duque, no te equivoques, no te equivoques con nosotros. Has abandonado la frontera. No existe el Estado colombiano en la frontera, no existe el gobierno colombiano en la frontera, históricamente. Y ahora pretendes ir por la vieja maniobra, antigua maniobra, de acusarnos de ser albergues de terroristas, de grupos armados. Eso ya no funciona, Iván Duque. Y cites el ridículo en las Naciones Unidas señalando allí campamentos y coordenadas que quedaban en tu propio territorio. Eso no funciona. Vas por ello ahora. Vas por ello. Bueno, no se te ocurra, Iván Duque, y yo le pido a mis compañeros de armas de la Fuerza Armada, de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Militares de Colombia, que no caigan en el error de cumplir una orden que ose violar la soberanía de un Estado, en este caso, Venezuela. Le hago un llamado de hermanos y hermanos a nuestros militares, de las Fuerzas Militares de Colombia. Y piensa bien lo que vas a hacer. Nosotros vamos a leer un comunicado ordenado por nuestro presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada, un comunicado oficial que emana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que emana de la Fuerza Armada. No son pocas las agresiones, ¿hasta cuándo agresiones contra Venezuela? ¿Hasta cuándo falta de respeto contra el pueblo de Venezuela? Los órganos de inteligencia colombianos han contactado a más de 538 oficiales profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para, bajo amenazas y sobornos, llevarle información de nuestro apresto operacional y más aún para inutilizar, sabotear nuestros sistemas de armas estratégicos. Ahí están en la dirección de contrainteligencia militar todos los testimonios y vamos a ir al Consejo de Seguridad a denunciar esto. Tenemos las pruebas, tenemos los testimonios, basta de agresiones, Iván Duque, porque ya la herida es suficientemente grande y está abierta. Voy a leer este comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en respuesta a todos los eventos noticiosos y las declaraciones de Iván Duque en la República de Colombia. Leo, en los últimos días hemos podido apreciar una serie de eventos comunicacionales generados por el gobierno colombiano para tratar de diluir la denuncia que se formulara el pasado 31 de enero de los corrientes relativa al plan para un nuevo acto terrorista orquestado desde Colombia en esta ocasión contra el Parlamento venezolano. Hecho que se suma a la larga lista de agresiones auspiciadas por la administración neogranadina la cual se comporta como un gran campamento paramilitar que amenaza a la región entera y a sus propios ciudadanos cual estado fallido. Al mismo tenor aprovechó para informar de manera cretina y majadera la organización de equipos antinarcóticos en este particular salta a la vista que intenta paliar el regaño del nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden quien al comparar las estadísticas encontró un saldo descomunal en cuanto al incremento del tráfico y cultivo de drogas por lo que se le exigió una relación proporcional a los aportes y ayudas de Washington en contraste a la abismal tolerancia y permisividad manifiesta para abordar los titulares de la estrategia también anunció la activación del estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos después de haber declarado que no los vacunaría contra la pandemia de este modo deja en evidencia su falta de sindéresis tal como ocurrió el 23 de febrero de 2019 cuando se proclamaba paladín de la ayuda humanitaria quedando al descubierto que solo se trataba de una celada para violar la soberanía venezolana desde Cúcuta resulta incuestionable que en Colombia el recurso de la violencia es su insumo electoral como método de confrontar a los movimientos populares progresistas para evitar que den al traste con la oligarquía terrateniente que hoy comparte alternativa de poder junto al narcotráfico en consecuencia han decidido adelantar la campaña electoral de cara a las elecciones 2022 todo esto ocurre y se provoca en paralelo a fin de ocultar la terrible crisis social económica política y sanitaria que sufre esa nación pretenden borrar el padecimiento de 70 años de una cruenta guerra en la que históricamente han fracasado aún contando con el ostentoso apoyo financiero logístico y militar de la primera potencia mundial y que debido a su incapacidad han querido desde siempre proyectar al territorio venezolano de la primera potencia cabe recordar que este conflicto armado tiene su origen en las desigualdades y en la injusticia que practica esa oligarquía dominante violando sistemáticamente los derechos humanos violando incluso su estado de derecho ya que parece que esta acción tiene casi que rango constitucional pues reina en ese territorio la impunidad situación que sin duda recrudecerá en el corto tiempo ya que las variables objetivas de esa guerra civil permanecen intactas conviene aclarar que Venezuela solo ha intervenido en ese conflicto como mediador a solicitud del propio gobierno colombiano con el único propósito de apoyar en la búsqueda de una solución pacífica y como parte de ese titánico esfuerzo ha establecido los contactos pertinentes con ambas partes respetando en todo momento el principio de autodeterminación de los pueblos y las normas del derecho internacional pero Colombia ha decidido convertirse en un permanente centro de conspiración en contra de nuestro país desde allí se ha organizado un continuo muy descarado injerencismo atroces intentos de magnicidio e incursiones armadas en las costas venezolanas bajo contratos mercenarios estas últimas precisamente en momentos cuando las instancias internacionales pedían un cese de hostilidades debido a la COVID-19 todo lo anterior constituye una actitud agresiva hostil cuyas acciones bien podrían considerarse como actos de guerra aprovechamos para denunciar ante la comunidad internacional la vil actuación de la dirección nacional de inteligencia de Colombia que en coordinación con la CIA y la DEA tratan de captar mediante sobornos y amenazas a nuestros profesionales militares en búsqueda de información sobre el nivel de apresto operacional así como para sustraer o inutilizar sistemas de armas estratégicos equipos partes y respuestos tentativas que han resultado infructuosas a razón de su elevada moral dignidad y patriotismo aunado a un efectivo sistema de contrainteligencia militar este modus operandi ha dejado profundas heridas en la hermandad que desde hace siglos ha existido entre ambos pueblos e instituciones la fuerza armada nacional bolivariana ratifica al mundo de manera categórica que bajo ninguna circunstancia auspicia o tolera la presencia de grupos armados en el espacio geográfico venezolano sea cual sea la naturaleza o nacionalidad en este sentido cumpliendo órdenes precisas de nuestro comandante en jefe ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela aquellos que sean detectados serán neutralizados o expulsados la armada nacional bolivariana viene ejecutando permanentemente la operación escudo bolivariano con el objeto de combatir y erradicar los delitos transnacionales de narcotráfico paramilitarismo contrabando minería ilegal u otras actividades delictivas para finalizar es importante dejarle claro a Iván Duque que no vamos a caer en provocaciones ni engaños pues conocemos bien su oscura trayectoria en la construcción de falsos positivos pero tenga la absoluta certeza que cualquier intento de violación a nuestra integridad territorial bien sea convencional o encubierta tendrá una reacción contundente como ha sido hasta hoy nosotros estamos alertas en perfecta unión cívico militar y todo aquel que ose profanar el sagrado suelo de la patria conocerá el valor de las soldadas y soldados de Bolívar quienes tal como lo hicieran en Pantano de Vargas Boyacá y Carabobo para fundar Colombia volverán a tomar las armas para dar una respuesta oportuna y decidida en defensa de su libertad soberanía e independencia Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista independencia o nada leales siempre el sol de Venezuela nace en el esequivo venceremos muchas gracias es todo